Hola, saludos a Calle Genotas, mi gente. Saludos para Calle Genotas, servidos libres de aquí en Cali. ¿Quién es? Hip Hop en la casa. Poesía al viento, poesía a la tierra, poesía de vida, poesía de guerra, poesía de cantantes, caminantes y admirantes de este mar. Así vamos recorriendo y vamos a jugar y a volar con unas alas que no son impuestas porque sabemos que nuestro rap es la respuesta. La respuesta a los que estaban oprimidos se han levantado, han levantado sus sentidos. Mírate a los ojos y mírate al espejo, la tierra es tu recorrer, es tu mejor consejo. Mira tu reflejo, míralo hasta que estés viejo, para que no, no vivas con complejos. Real Hip Hop, Nico RST en la casa, a romperla allá arriba a todos los artistas. El Hip Hop de Cali. Bueno, vamos llegando al concierto de la aldea TUR, Cali. Cali Simotas, invitados. Cali Simotas, invitados. La gente de Salama, SR Medios, también anda por ahí apoyando la junta. Ya saben que todos los que estamos aquí somos hermanos. Así que nos vamos a asociar esto con un buen comportamiento. Somos cultura, somos Viva. A los que están haciendo bien queridos, conozcan más de la pintura. Esto es un elemento de unidad. El grafín, el rey grande, el gran. También hace parte de la comunidad de Mosa Grecia. y lo hagan. ¿Salta y top? Mosarique, la gente era límite. Mosarique, la gente era límite pero afirma él. Mosarique, la gente... Mosarique. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!